Bueno, es una jornada eminentemente política, electoral, pero no deja de haber deportes. Y el mundo de los deportes, como todas las stars, con Eduardo Baitán. Adelante, Lalo. Es correcto, Enrique. Qué gusto saludarte, amigos de México. Andi, vámonos con la información deportiva, porque este viernes arranca el hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, y la selección mexicana dirigida por Juan Carlos Osorio se estrena en contra de Estados Unidos en la complicada y maldita sede de Columbus, el combinado nacional ya se encuentra en el estado de Ohio. Adoné viajó sin Javier Aquino, que causó baja por lesión en el pubis. Dadas las condiciones, la exigencia del rival, la importancia, por supuesto, de salir con puntos y lo que se ha podido ver en los entrenamientos, Alfredo Talavera, Héctor Moreno, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Javier Chicharito Hernández apuntan para ser la columna vertebral titular del tricolor. Hacemos el trabajo para enfrentar ese partido, que va a ser muy importante. Nos pide que hagamos el sistema que nos pide, lo hagamos bien. Y luego de la jornada 10 y última de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ya quedaron definidos los play-offs, estos son los cuartos de final. Habrá duelo felino en el norte, los auténticos tigres en contra de Pumas, Acatlán, duelo de águilas, el Instituto Politécnico Nacional, en contra de la Autónoma de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Coahuila, estará recibiendo el equipo de los Pumas EU, y en la Universidad de Chapingo, en contra de los potros de la Autónoma del Estado de México. Y ya que estamos hablando de fútbol americano, nos vamos al cierre de la semana número 9 de la NFL. Este es el Monday Night Fútbol en el Central League financiado del equipo de los Salpones Marinos. Recibiendo a los Bills de Búfalo, conectaba Russell Wilson con Jimmy Graham a una mano y con interferencia defensiva, pero también sabían correr, y esta era un acarreo a las diagonales de tres yardas de Christian Michael. Y esta no es una repetición de la primera jugada, es otra. Nuevamente a una mano y con interferencia ofensiva, manualmente Russell Wilson conectando con Jimmy Graham, era 28 a 17. Russell Wilson terminó la noche con 282 yardas y dos pases con este hombre, con Graham a las diagonales, 31 a 25. Ganan los Salpones Marinos, quinta victoria para ellos en lo que va de la campaña, quinto tropiezo para los Bills de Búfalo. Dejamos la NFL y nos vamos a la NBA porque también quienes consiguieron su quinta victoria de lo que va de la campaña, la joven campaña de la NBA, fueron los Bills de Golden State que derrotaron a los Pelicans de New Orleans, 116 a 106, con una noche mágica para Stephen Curry en la que aportó 46.5 asistencia, 5 rebotes y una nueva marca de triples con 13 aciertos de 17 intentos, la mayor cantidad en la historia de la NBA, superando el récord de 12 que compartía junto a Kobe Bryant. Nos vemos con el resto de los resultados, algunos partidos interesantes de ayer, Oklahoma, el Thunder le pega 97 a 85 al calor de Miami Orlando en casa, no puede con Chicago, 112 a 80, los Bulls rompen una racha de tres derrotas de forma consecutiva y los Hornets de Charlotte, 122 a 100 al equipo de Indiana. Otro resultado también interesante, Houston en contra de Washington, se lleva la victoria 114 a 106 y Boston que ya tenía dos tropiezos de forma consecutiva, llegan al tercero, los Clippers le ganaron 114 a 82. ¡Gracias! ¡Gracias!